Mira, yo tengo ansias de ver quién va a ser los porteros que va a convocar. Mi pregunta es, Bubba, ¿será convocado Bubba? Si Bubba es convocado, no tendría duda que puede ser el portero titular. Mi otra pregunta es, Jonathan Ruggier, ¿será convocado? A mi criterio, debería de ser convocado. ¿Y quién va a ser el...? Ya, una de esas dos preguntas me quedó. Bubba López debe ser llamado. Debe, dice Jimmy. Jonathan Ruggier debe ser llamado. Debe, dice Jimmy. Comparto con vos ambos. Comparto, ya, lo firmo, ya. Y el titular debería ser Bubba contra Islandia. Está bien, válido. Aunque Bubba, aunque Jonathan anda mejor.